Hermanos, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este encuentro con el que queremos recordar la figura de Camarón. Aquí comenzamos un programa especial al cumplirse tal día como hoy, la fecha que marca el almanaque, el quinto aniversario de la muerte de José de Monje Cruz. Es un programa que se divide en dos partes bien distintas y que se compone de un retrato con el que cerraremos y redondearemos este homenaje y este recuerdo y por medio vamos a hacer una memoria del paso de Camarón por esta casa, por Canal Sur Televisión. No solamente en los plamas del flamenco como La Puerta del Cante, sino en otros donde la figura de Camarón también rayó y brilló en esa primerísima línea de batalla de defensa y difusión del flamenco. Vamos a componer hoy una mesa con algunas de las personas vinculadas a Camarón de la Isla y esa serie de actuaciones que nos van a servir para recordarlo. Pero antes que nada vamos a tirar de esa memoria y de nuestro archivo porque en el mes de mayo el equipo de los reporteros, con un reportaje de Luis Cátedra, a la vuelta de Camarón de la visita que hizo a una de las clínicas en Estados Unidos, así hablaba para nosotros y nos sirvió precisamente para componer estos datos biográficos. En honor y memoria de José Monge Cruz. Bueno, siempre yo soy un poco, más bien, no soy muy amante a las entrevistas, ya lo sabéis, ¿no? Pero claro, en este caso, pues, hay que dar la cara y decir para que vean que uno está bien, que no está uno muerto, ni está uno tan mal, como dicen, ¿no? Te fuiste a la alba Y un sueño de amor entre tú y yo terminaría Llegaba el alba del 2 de julio cuando se fue Camarón. Tenía sólo 41 años, lo suficientes para revolucionar el mundo del flamenco, para llegar a la gloria y para jugar con la muerte. Y tú te fuiste a la alba Era José Lito Monge un gitanillo en menudo y rubio, que quería ser torero y correteaba por la barriada de las callejuelas de San Fernando. Tan blanco y rubillo era, tan raro para su raza, que su tío José Ico le dijo que parecía un camarón. Y con ese mote pasará a la historia. Ser torero es como todo, hay que llevarlo dentro. Y lo que llevaba dentro era el cante. Entonces cantaba y, no sé, o haría gracia o gustaba. Y por eso me dejaban torear, pero todavía me gusta. La idea de ser torero se le quitó de la cabeza cuando en la plaza de San Pedro de Alcántara un novillo le destrozó el traje de luces que había estado planchando toda la semana. Lo que no le quitó aquel novillo fue su afición por los toros, ni su pasión por Curros Romero, un amigo, casi un hermano, como él decía, que se ha quedado hundido con su muerte. Aquel gitanillo rubio, nervioso y tímido, con una mirada en la que entraba todo el mar de la bahía, tenía el don natural del compás y de la hondura del cante. Con apenas diez años se acercaba a la venta Vargas, un santuario flamenco a las afueras de San Fernando, para ganarse unas perras cantando y escuchar a su venerada Perla de Cádiz, a la niña de los peines, a Juan Talega y a su ídolo Manolo Caracol, quien, por cierto, en un primer arrebato no quiso oír cantar aquel niño diciendo, anda ya, ¿cómo va a cantar bien un rubio? Poco tiempo después, Caracol se estremecía con la voz de ese chaval que olía ya a leyenda y tenía un timbre extraño que era capaz de arañar las entrañas más ocultas del cante puro. Con apenas quince años tuvo que salir de la isla para buscarse una vida que corría muy deprisa. Consiguió algún trabajo en Málaga y Madrid mientras, boca a boca, iba extendiéndose el mito. Un mito que estallaría como un polvorín cuando a finales de los 60 se cruza con la chispa de otro artista único, el guitarrista Paco de Lucía. Ese encuentro se convierte en una década histórica para el flamenco, una década de grabaciones y recitales que revolucionan el mundo del cante. Los gitanos comienzan a venerar a Camarón, imitan el quejío, el compás y hasta el peinado de su nuevo dios. Mientras tanto, la ortodoxia flamenca, generalmente paya, empieza a recelar de su arte. Un recelo que se convierte en desprecio abierto cuando en 1979 edita La leyenda del tiempo. Un disco que abre una doble etapa en la vida de Camarón. Por un lado, su magnetismo traspasa los cerrados círculos flamencos, convirtiéndolo en un ídolo de masas capaz de llenar estadios y alcanzando el reconocimiento internacional. Por otro lado, la heroína erosiona sus facultades físicas y le convierten en la mayoría de sus actuaciones en una patética imitación de lo que fue. Paco de Lucía le deja para seguir en solitario y Camarón, que sabe mucho de guitarras, descubre entonces a un gitano de Almería al que llaman Tomatito y que ya le acompañará hasta el final. En ese tiempo, que dura casi otra década, las leyendas en torno a Camarón seguían creciendo. Los mitos del rock lo descubren y lo colman de halagos. Los gitanos jóvenes le dedican canciones y su adicción a las drogas se convierte en un tema tabú. Muchas veces siempre en voz baja se daría por muerto. Sus conciertos eran siempre una incógnita. Se caía sin justificación de los carteles más anunciados y otras veces aparecía donde no se le esperaba. No hay que cantar solo por dinero. Hay que cantar también a veces por amistad, por compromiso y por... porque hay que hacerlo. Los últimos años se le han ido a Camarón de la isla intentando recuperar el tiempo perdido en las drogas, obsesionado con el futuro de sus cuatro hijos y ejerciendo su naturaleza libre cuando la voluntad le respondía. Y se hace el propósito de tomarse en serio, para provecho propio y de su familia, la admiración internacional que provocaba. Pero ya era tarde. Yo creo que estoy en mi mejor momento, ¿no? Y más pues con las felicidades que tengo con mis niños que me dan mucha fuerza y mucha moral y vivo para ellos, ¿no? Y para mi cante, que es lo único que hacer hacer. En mayo, cuando volvió a la línea desde Estados Unidos con el diagnóstico de un cáncer de pulmón avanzadísimo del que no quisieron enterarse ni él ni los suyos, había muchos signos que pesajeaban lo peor. El color ya no era tan blanco como el de un camarón y la mirada, cuando la levantaba de la tierra a su sitio natural, era la de un animalillo asustadizo y triste. Dicen los que le conocieron bien que era sensible y noble, indisciplinado, miedoso y dócil como un niño, libre y generoso como buen gitano. En el lenguaje flamenco, hablar del mejor es entrar en un terreno íntimo y personalísimo, pero está fuera de toda duda que a Camarón de la isla le han basado 41 años para convertirse en un fenómeno único e irrepetible, en un artista que ha roto las dimensiones expresivas y geográficas del cante hondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!